¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Monster Hunter World. Aquí seguimos dándole caña justo por donde nos quedamos. Bueno, pistachos, hoy tenemos otro monstruo curtido al que enfrentarnos. Vamos a pegarnos contra una Ration curtida. Voy a coger la investigación, que ya la tengo por aquí preparada. Y nada, he elegido esta investigación porque la verdad es que en el capítulo anterior nos enfrentamos a este Lavasiot, que nos daba cuatro tipos de recompensas distintas. Estos ya los jugaré un poco fuera de cámara, ¿vale? Porque como ya los habéis visto, no os quiero atroxigar con los mismos monstruos todo el tiempo. Y ya este Lavasiot y estos otros dos intentos de huracán, que me dan cuatro y cuatro, ¿vale? Cuatro y cuatro joyas, está bastante bien. Pues ya los jugaré fuera de cámara. Igual que capturar Legiana, pues bueno, los jugaré también fuera de cámara, ¿vale? Para conseguir un poquito joyas interesantes. Hoy toca esta, hoy toca la Ration. La Ration es bastante sencillita, además yo he cambiado un poquito el set que llevo para ser inmune al veneno, con lo cual no debería haber ningún problema. Llevo cinco joyas de Draco en este caso, ¿vale? Yo porque las tengo, afortunadamente, pero vamos, realmente no hace falta llevar tanto, 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 tanto ataque de Draco. Tengo casi 1.100 de daño con la Katana. Y de esos 1.100 y algo, pues 350 me parece que es daño elemento Draco. Así que llevo mucho, 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 mucho elemento Draco. He sacrificado un poco el crítico, pero a cambio, pues fijaros, pegamos de elemento Draco una barbaridad y encima somos inmune al veneno. Así que no deberíamos tener ningún problema con esta Ration. Pero bueno, como últimamente estoy con mala racha, con los monstruos, Lunastra me pega una paliza. Vegemote, evidentemente, pierdo con él. Bueno, vale, eso no es mala racha, eso estaba claro, ¿vale? De hecho, lo contrario habría sido, pues, todo un logro. La Evasión, luego en el capítulo anterior se puso un poco puñetero. Para ser un La Evasión, la verdad es que tuve dos kills. Me hizo dos muertes súper sencillas, súper rastreras, ¿vale? Si no, pues chequearlo en el vídeo anterior porque la verdad es que fue súper gracioso. Las dos formas en las que me mató, además muy seguidas, la una de la otra, fueron bastante sucias por su parte, pero bueno. Ration no creo que me dé ningún problema, ¿vale? Porque Ration, afortunadamente, me acaba de soltar al lado de un Diablos Negro. Qué bien, qué majo eres. Joder, vamos al campamento, anda. Rápidamente. Vámonos aquí, por ejemplo. Antes de que me vea y no me deje irme al campamento, porque es que justo me ha soltado detrás de un Diablos Negro, macho. Vaya tela. El pajarraco inmundo este. Bueno, vamos a darle caña a la Ration. A ver qué tal. La Ration no creo que me dé problemas, porque en principio tengo el tema de que yo me he enfrentado muchísimas veces a ella. Entonces, me sé sus movimientos y sus ataques me los sé en principio de memoria, ¿vale? Con lo cual no debería darme demasiados problemas esta Ration. No debería, insisto. Últimamente tengo mala suerte y al final sí que me terminan dando problemas, pero bueno, no debería, al menos. Así que nada, vamos a ver qué tal. Me cayó la joya del acabado protector, que es una de las joyas que necesito para la build, ¿vale? Como veis, yo ahora mismo tengo filo blanco y en cuanto localice al monstruo voy a pegar un afilado antes de pegarme contra ella, ¿vale? Y ya veréis como el primer minuto después de haber afilado se pone como una capa protectora para que yo no pierda el filo blanco durante ese tiempo, ¿vale? Vamos a pillar la huella, que me viene muy bien. Vale, ya tengo el rastro, pero voy a seguir pillando huellas, ¿vale? Al menos la de aquí. Vale, era yo. Estos rastros me vienen muy bien. Normalmente. Supongo que estará en la zona del bosque. Sí, de hecho me lleva para allá. Y no deberíamos tener tanto problema con esta Ration, ¿vale? Golpeará duro, me imagino. Los ataques de fuego, pues bueno, mi armadura no es que tenga mucha protección contra el fuego, pero bueno, algo llevo. Y luego los ataques de veneno directamente, yo soy inmune al veneno, con lo cual nada. Como muchos será la vida que me quite por ser curtido, que tampoco creo que sea demasiada. Y poco más, poco más. Y sin embargo nosotros le vamos a meter muy buen daño, le vamos a meter un daño bastante alto. Llevamos muchísimo elemento draco, llevamos bastante daño. Y encima llevamos el filo blanco con el tema del acabado protector. O sea que debería irnos bastante, bastante bien, ¿vale? También aprovechamos y con este tipo de monstruos vamos subiendo un poquito el cachivache de mordisquitos, ¿vale? Vamos a atacar a la cola. Espera, 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 espera. Vamos a dejar que ande, ¿vale? Así, de hecho, me va poniendo rastros. ¿Veis el acabado protector arriba? ¿Veis ese pequeño... Esa pequeña cobertura verde en el filo blanco? Eso es el acabado protector, ¿vale? Eso es lo que hace es que no... Mira, no hay investigación añadida, perfecto. A ver si me sale la del Lodogarón de una maldita vez. Dale, eso es. 37. Bueno, no lo hemos hecho demasiado. Ese primer golpe... Vamos, que tengo el acabado protector. Hay que lincharla ahora. Vale. No le hago tanto daño porque no tengo tanto crítico ahora, ¿eh? Pero bueno. Le haría mucho más daño si tuviera el crítico. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Me pega y un golpecillo, no pasa nada. Me lo puedo incluso curar fácil. Con el orbital. Vale. Hemos hecho bastante pupa. Vale, no debería darme demasiados problemas esta Ratian. En principio, ¿vale? La Ratian Rosa sí puede darme problemas. La Ratian Rosa es bastante más dura que la normal. Ahí va. Mira, tenemos ahí una notícula. Deberíamos ponerla. Cuidado. Coletazo. Me está tocando un poquito las narices ahora. Uf. Joder. Está spameando muchísimos ataques ahora. Coño. Estate quieto un rato largo. Venga. Vale. Vamos a hacer un poco de daño. Eso es. Vale. Está cabreadita. Vale. Vamos a activar la notícula. Rápido. Vale. Acertamos. No sé ni cómo, pero acertamos. Ya le tiene que quedar poco a esa cola, ¿eh? Vale. Vale. No está mal. Cúrate. 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 Mordiscos. 120. Perfecto. Afila. No. No afiles. No afiles que viene. Ahora. Afila. Rápido. Un, dos, tres. Vale. Con acabado protector, ya sabéis, ¿vale? Filo blanco y el escudito. Vamos. Ah. Joder. Tío, yo creo que los curtidos son más agresivos, ¿eh? De lo normal. La ratia normal no era tan tocahuevos. Y en la baseo tampoco. Yo creo que los monstruos curtidos son más, más, más tocahuevos de la cuenta, ¿eh? En cuanto a la agresividad. Seguramente la veis de la resistencia y no la tengan aumentada, ¿vale? Porque aguantan lo mismo que un bicho normal, pero en cuanto a la agresividad, sí, tío. Son más agresivos, no jodas. Pillamos las huellas. Está bien, porque mira, por lo menos me saco los rastros. He hecho un montón de menos las curas de mordisquitos, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a las trampas, a lo de que sea trampero, ¿vale? Porque me puede venir bastante bien. Vamos a pillar huellas. Vamos. Activa esto. La vid venenosa. Envenenala. Se ha venenado, ¿eh? Bien. Lo he hecho bien ahí. Bueno, yo soy inmune al veneno. Debería darme igual, ponerme ahí, pero bueno. Estamos envenenados, eso es bueno. A ver esa cola ya. Si se corta o qué. ¿Qué? Joder, no consigo cortarle la cola, tío. Cuidado. Hace las cargas. Los bichos son más agresivos en curtidos. Son más agresivos, tío. Son, son... Spamean muchísimo más rápido los ataques. Spamean muchísimo más deprisa los ataques. Estoy convencido. Fíjate, no deja ni que me acerque casi. A tomar por culo. Bolazo en la cabeza. Muy bien. Levántate, por Dios. Deja de tardar tanto para todo. Es que todo te cuesta un triunfo, tío. Pasad a dos por hora haciendo las cosas. Vamos. Que viene. Joder, es que para cuando quiero llegar, ya se va. Es que ellos son muy rápidos y yo muy lento todo el tiempo. Vamos, hombre. Muévete. No es solamente aumento del daño, eh. Son más agresivos y se mueven más rápido. Todo el tiempo. Mírala, 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 mírala. Mírala cómo sabe dónde estoy perfectamente y qué rápidamente contraataca. O sea, no es solamente más daño, eh. Los curtidos. No es solamente más daño, en absoluto. Son más agresivos y más... ¡Listos! Saben perfectamente dónde colocarse. Y dónde estás tú para pegarte. Menuda diferencia con la ratia normal. No jodas. Anda que no se nota. Ahí va. Joder. Pensé que tenía la resistencia baja. No me he dado cuenta de que es por el bonus de salud. Llevo un poquito de bonus de salud por llevar la faja del cinturón. De... De ratia, tío. Pensaba que me faltaba resistencia, pero no. No le he dado de milagro. Vale, ruge. ¿Dónde vas? Baja. Baja, anda. Vale, hay que aprovechar eso. Mírame. Bum. Bien. La cola. Hay que atacar a la cola. Bien. Golita afuera. Estupendo. Ya era ahora. Por mucho elemento draco que yo tenga, le duele mucho más los críticos a tomar por culo. Qué pesados son, tío. Es que son muy pesados. Muero tanto, muero tantas veces porque spamean muchísimo los ataques. Ni más daño ni hostias. El problema no es más daño. El problema es que te pegan un golpe y rápidamente te pegan otro y luego otro y luego otro y luego otro. Ese es el puñetero problema. Ese es el puñetero problema de los monstruos curtidos. No es hacen más daño solo. No. Yo lo he buscado por internet y todo el mundo. Hacen más daño. Hacen más daño. No, 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 no. No. No es solamente más daño. Si fuera solamente más daño sería muy fácil. No es solamente más daño. Lo que pasa es que spamean muchísimo más los ataques. Tú te coges una ratia normal y te pega un golpe. Te pega otro. Vale. Pero tú te coges una ratia de rango alto y te pega un golpe. Te pega otro, te pega otro, te pega otro, te pega otro, te pega otro. Entonces, claro, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Es otro mundo. Por eso muero más a menudo. A mí una ratia normal no me mata ni de coña. Y no es solo por el daño, sino porque me pega un golpe de cada 100. Sin embargo, esta no. Esta me pega un golpe de cada 3. Y me los pega muy seguidos, de hecho. Fíjate con qué agresividad viene ya por mí. Y enseguida a la que vengo coletazo. Eso no te lo hace una ratia normal ni de coña, ¿eh? Ni de coña te lo hace una ratia normal. Es que ni de coña, fijaros. Está tocada. Por lo visto. No. Aún no. ¿Qué hace? ¿Qué está comiendo? Oye, que no comas. Que no comas. Deja de curarte o lo que estés haciendo. Deja de comer. Coño. Vamos. Vamos. Al suelo. Hora de comer un poquito de daño. Uy, estoy en fila amarillo, ¿eh? Tengo que afilar. Fíjate, fíjate, fíjate. Anda, vete a dormir. Y deja de atacar. ¿Qué va? Ella sigue atacando. Bueno, pues nada. Yo sigo poniéndote hasta arriba. No te preocupes. Llevamos el manto. No pasa nada. Mira, ahora carguitas de lado a lado. ¿Tú te das cuenta? Carguitas de lado a lado y no puedo hacer nada. Ya me he comido tres. ¿Os dais cuenta, no? Eso lo hace una ratia normal por los cojones. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué ganas tiene de darme? Vamos, es que no ve a mi gato ni lo ve. Es que a mi gato ni lo ve, tío. Apenas le hace caso a mi gato. Va todo el tiempo a por mí. Una carga para un lado. Otra carga para el otro. Míralo, míralo, míralo. Igualito que una ratia normal. Y de coña, vamos. 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 No, hombre. No rujas. Se pira. Vale. Lo he dicho, pistachos. Que no. Que no es solamente un aumento de daño. Si solamente fuera un aumento de daño, esto sería muy sencillo. Porque al final los monstruos no es que... Los monstruos ya no es que peguen mucho. O sea, no sé. Como si hacen one shot, ¿sabes? Sería más sencillo. Sería más sencillo que hiciesen one shot y que se moviesen exactamente igual. El problema no es ese. El problema es que hacen más daño. Saben mucho más y mejor dónde estás y dónde te colocas. En rango alto no. En rango alto a lo mejor tú le estás pegando en la cabeza y a lo mejor el tío te pega un coletazo. ¿Vale? Te da más tiempo. Te da más margen. Aquí no. Aquí tú te estás empezando a colocar en su espalda y él ya está pegando el coletazo. Te estás empezando a colocar en su frente y él ya está pegando una carga hacia adelante. O sea, evidentemente son más inteligentes. Está mejor hecho. ¿Vale? Es más complicado. Y luego la cantidad de veces que te spamean los ataques y el cómo te spamean los ataques es impresionante. O sea, vamos. Es impresionante. Mega poción. A ver, ¿qué me pongo en la eslinga? No hay nada para ponerme en la eslinga. Ni una miserable piedra. No hay nada, ¿en serio? Para ponerme en la eslinga. Joder. Pues nada, a pelo. Ya está. ¡Bum! Ya está. Se terminó. Oye, que hay que capturarlo, ¿eh? Se me ha ido la pinza, ¿eh? Hay que capturarlo. Bueno, bueno, bueno. Casi me lo cargo. Sí, sí, sí. Hay que capturarlo. Vale. Pues nada. Ven aquí. Ven aquí, Ratian. ¡Eh! ¿Vas a venir aquí o qué? Nada, cuando tú quieras, ¿eh? Ahora sí está dándole caña a mi gato, pero bien. Fíjate en mí un poco, anda. No, no. Pero cómete la trampa. ¡Eso es! ¿Qué hará ahora? Vale, ya está. Investigación añadida. Vale, pues vamos a ver si me ha caído la del Lodogar. Estaría bastante bien. Bueno, pues lo he dicho. Tengo que ir con bastante más cuidado, ¿vale? Tengo que ir con bastante más cuidado porque estoy yendo yo muy bravito muchas veces. Y no hay que ir tan bravo. No hay que ir tan bravo porque no es solamente daño. No. Con esta Ratian me ha quedado muy claro. Porque yo Ratian de rango alto me he cargado 350.000 millones. Entonces le tengo muy cogido el punto a la Ratian. Y esto no era una Ratian normal. No solamente por el daño, ¿eh? Esto no era una Ratian normal ni de coña. Esto era algo más. Algo más. Entonces spamean mucho más los ataques y son evidentemente mucho más agresivos. Y más inteligentes, ¿eh? Así que bueno. Otra de tres, tío. Antirugidos. Joder. Resistencia al fuego. Me viene bien contra Lunastra, ¿eh? Esta. Y fuerza. Mejora de salud. Uf, qué buena. Mejora de salud. Esta joya es muy buena para ser un poco más tanque. Está muy bien. Estupendo. Esa joya de salud, muy bien. Vale. Jala de noctícula. Bien. Voy subiendo un poquito el cachivache, tío. Porque si no... He hecho mucho de menos el tema de las curas de mordiscos, ¿eh? Lo has hecho un montón de menos. Cuando tenía mordiscos apenas moría. Me mató el huragán. Pero vamos, excepto el huragán no morí. No había muerto casi nunca. Sin embargo ahora, si las curas de mordisquitos... Joder. A mordisquitos le estoy viendo un poco más inútil. Es verdad que lleva el cachivache a nivel 3. A lo mejor cuando lo tenga en nivel 10, pues ya lo veo funcionar de otra manera. Pero de momento a nivel 3, joder. Estoy viendo a mordisquitos muy inútil, muy inútil, muy inútil. Si no, pues le vuelvo a poner otra vez que cure y ya está. No hay problema. Bueno, 20 minutillos. Vamos a ver si cazamos algo más, ¿no? Porque se va a quedar el vídeo si no un poquito corto. Algo sencillito. Tampoco tengo mucho más tiempo, ¿vale? Hoy tengo un poco de prisa. Entonces algo sencillito. Algo que no me dé mucha lata. Vamos a pillar una trampa eléctrica, ¿vale? Vamos a pillar una trampa eléctrica. Vamos a crear objetos, megapociones, meganuntientes. No, espera. Gestionar objetos. Vale. Y vamos a pillar el megabarril este. Vale, vamos a ver las investigaciones nuevas. A ver si ha habido suerte y me ha caído un nodo agarrón. Sería genial. A ver. Investigaciones. Toby Kadachi. Rattian otra vez. No. Me ha caído Rattian y Toby Kadachi. Uf. Toby Kadachi. Toby Kadachi no, tío. Toby Kadachi es muy tocho. Yo creo que Toby Kadachi me va a dar muchísimo por culo. Encurtido. Es muy bestia. Es muy bestia. Esto también es bastante bestia. Vale. Una Rattian rosa de rango alto y un Paulumu. Uf. Curtido es bastante tochete. No sé. Este Paulumu son solo 15 minutos. No me da tiempo. No me da tiempo. La Basiot. Es que otro La Basiot, tío. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es una barbaridad. O sea, Bacelius curtidos y Odogarón curtido 30 minutos. Eso es una barbaridad. Eso es una pasada. A lo mejor el Pukei Pukei este. Ya sé que Pukei Pukei a lo mejor es un poco, pues yo que sé, un bicho muy suave, ¿no? A lo mejor estos dos. Lo que pasa es que estos dos ya, estos dos para un vídeo completo sí, pero para un ratito que me queda... Vamos a hacer un Pukei Pukei, ¿vale? Hay que cazarla, además. Venga, vamos a hacerle Pukei Pukei este. Solo me da dos recompensas, pero bueno. Vamos a hacer así un bicho rapidito, facilito, más o menos. Voy a llevarme exactamente igual, ¿vale? Para ser inmune al veneno y vamos a ver a que es débil. Bueno, voy a pillar primero la investigación. Investigación. Investigación del... Este, del Pukei Pukei. Nos vamos a ir al campamento 11. Está por allí, creo. Vale, notas del cazador. ¿A que es débil el Pukei Pukei? Era... A ver... Estaba arriba. Aquí. Débil al rayo, vale. Pues entonces, cambiar equipo. Vamos a poner aquí el Tobi Kadachi. O sea, el colmillo Kadachi. Este. La cibua de veneno... ¿Qué hago? ¿Me la llevo? Sí, me voy a ir igual, ¿eh? Me voy a ir exactamente igual. Me voy a poner adornos... Y voy a quitarme los de Draco. Voy a ponerme los de rayo. Joya de rayo. Joya de rayo. Joya de rayo por aquí. ¿Qué más me puedo poner? Tapones. Antirugidos. Estaría bien. Anula. El efecto de los rugidos más débiles. Bueno. Más débiles. Yo no sé si el del Pukei Pukei es... No sé. Paralizante. Permite aplicar... Viales paralizantes. Aplicar viales paralizantes. ¿Me lo pongo? A ver si le paralizo con esto. Me lo voy a poner. A ver qué pasa. A ver si surte efecto. No creo, pero bueno. Este, que me da un poquito de vida, me puede venir bastante bien. ¿Vale? Y aquí me voy a poner la joya de ataque. Por ejemplo. Si es que como todavía no tengo joyas buenas, pues bueno. Voy poniendo un poco lo que tengo. Pues mira. Esto a ver si le puedo paralizar. Las tres de rayo para meterle más daño de rayo. La paralizante a ver si cae... A ver si suerte y le puedo paralizar con eso. Y luego, pues nada. Una de vida. ¿Qué es esta? Y una de ataque. Pues bueno. Bien. Ya está. Más o menos. Hola. Vámonos. Hay que cazarle. ¿Vale? Hay que cazarle. En principio no creo que me dé mucho problema. Debería ser fácil. Y además, siendo inmune al veneno y eso, pues debería ser bastante sencillito. Lo que tengo que tener es un poco más de cuidado. Irme más con el manto de vitalidad. No arriesgarme tantas veces. Porque al final muchas veces muero tontamente. Al final gasto un montón de meganutrientes. Bueno. Tengo que cuidar un poco. No gastar tantos objetos. ¿Vale? Un poquito. Vamos a pillar esto. Que nunca lo pillo. Vamos a comer. Esta vez vamos a ir con una buena base de vida. Va a estar bastante bien. Vale. Mirad. Tenemos una buena cantidad de vida. Vamos con las megapociones. Vamos a pillar más. Se me ha olvidado coger. Gestionar. Ah, que no tengo. Qué bien. Me las... Fumo las megapociones como si... Vamos. Con una facilidad. Vale. Gestionar. Vámonos. Vámonos. ¿Qué más? ¿Dónde está el Pukipuki? Por aquí abajo. Vale. Ahí tenemos la huella. Vale. Ya tenemos el rastro. Pero vamos a coger el resto de huellas. Investigación añadida. Perfecto. A ver si me sale ya la de lo de hogar a un tío. Joder. Vale. Vamos allá. Vamos a pillarla. Uf. Todo esto me viene increíble, ¿eh? Para seguir sacando investigaciones. Me viene increíble todo esto. Me lo quedo, me lo quedo. Fíjate, me estoy hinchando. Fíjate, me estoy hinchando. Hay investigaciones. O sea, a huellas me refiero. Vale. Espera, 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 espera. Vamos a afilar. Yagrash, portaros bien, ¿eh? Portaros bien. ¿Se supone que el Pukipuki está por aquí o qué? No, se está yendo. No, se está yendo. Ya, ya. Ya sé que está por ahí. Vamos a por él. Toma. En la boca. A ver, no arriesguemos tanto, ¿vale? Que aquí los bichos son más agresivos. Bueno, no me quitan tanta vida. Soy inmune al veneno, con lo cual me da igual meterme aquí. Aprovechamos, le metemos caña. Buena, mordiscos. Vamos, no cedas. Eso es. Echarle bien de daño. Mordiscos también le está dando, ¿eh? Está comiendo, pero vamos, como un camión. Pero como un camión, está comiendo. Vamos. Destroza. Colita fuera, ¿eh? Dios. Estoy reventando al Pukai, Pukai este. Le estoy destrozando. Dios. Venga, ya me ha cortado el ataque con el rugido. No me jodas, la Ratian. Uy, pues le está dando también al Pukai Pukai, ¿eh? Cuánto odio. Uy, Dios santo. Le está destrozando. Dale, Ratian. Toma. Joder. Le está partiendo el alma. Cuánto odio al Pukai Pukai. Dios. Qué barbaridad. Joder. Qué manera de zurrarle al Pukai Pukai. Dios. Dios. Le hemos destrozado, ¿eh? Y Mordisquitos también. Mordisquitos le ha metido una trampa y le ha metido luego con el Nitro 120. Joder. Cómo le hemos puesto al Pukai Pukai. Me he dejado la cola, por cierto. Ahí atrás. Pero bueno, me da igual. Si es que el Pukai Pukai me da igual. Las partes del Pukai Pukai. Toma. Qué bárbaro, tío. Vaya golpazo se está llevando. Toma. Toma. Joder. Qué hostias. Ven aquí, ven aquí. Que te va a gustar esto. Date la vuelta. ¿Ya estás para morir? Pues espérate porque te pongo la trampa ya. Si no te escapas. A ver, bolas tranquilizantes. Una. Y dos. Para casa. Madre mía. Todo lo que normalmente me cuestan los bichos. Encurtidos y tal. Con el Pukai Pukai este, evidentemente, le hemos destrozado el alma. O sea, vamos. Le hemos partido por la mitad. Bien, es verdad que es un Pukai Pukai. ¿Vale? O sea, no me compares esto a una ratia. No me compares esto a muchas cosas. Pero bueno, está bien, oye. Está bien. A veces es mejor hacer bichos de estos. Y que te vayan dando las joyas de dos en dos. Que meterte con bichos muy grandes, muy fuertes. Y que te den, a lo mejor, tres o cuatro. Depende. Si te cuesta menos este, pues ya está. Y las joyas que necesitas son de Tier 1, pues, pues, ¿qué más te da? Es decir, ¿qué más te da uno que otro? Mira, resistencia al Draco e impasible. Duración de objetos. Bueno. Nos ha dado investigaciones nuevas. Este sigue subiendo el tema del cachivache. Está bien. Si es que poco a poco vamos haciendo varias cosas a la vez. Bueno, está bien. Está bastante bien. Vamos a ver las investigaciones nuevas, a ver si hay suerte. Yo, de todas maneras, seguiré dándole caña fuera de cámara, ¿vale? Seguiré dando un poco de caña. A ver si conseguimos la del Odogarón, tío. Uf, qué ganas tengo, de verdad. Qué ganas tengo. Yo creo que ya me han dado la de todos los monstruos menos la del Odogarón, tío. Joder. Rátalos, me parece que me falta también. Bien, Rátalos, Odogarón y poco más, tío. No sé si Radoán, a lo mejor. Vale. Vamos a ver. Ah, mira, una subvisión registrada. Un Weaver pájaro grande. Ah, pues, bien. Estupendo. No, me han dado Rathian otra vez, tío. Otra vez Rathian. Y encima una investigación peor, porque esta es... Esta es cazar en lugar de matar. O sea, que más complejo, ¿vale? Porque tienes que gastar objetos. 15 minutos solo y 3 desmayos. Y encima una recompensa menos. O sea, esta investigación es una mierda. Comparación de esta, por ejemplo. ¿Vale? Y esta es un desmayo nada más. Pero es que esta es la mejor. Estas son 50, 5 desmayos. Y encima es captura. Bueno, vale. Es captura, pero es que son 50. 5 desmayos, 3 recompensas. En fin. Es elegir un poquito la mejor... Las mejores investigaciones. Porque si no... Esta, por ejemplo, no está mal tampoco. Un Diablos y un Juratodus. 4. Bueno. Diablos es un poco cabroncete. Juratodus. Bueno, Juratodus es sencillo. Bueno, poco a poco es ir mirando. Bueno, pistachos. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Seguiré dándole un poco de caña. A ver si sale ese Odogarón. Y de momento, pues nada. Seguiremos subiendo un poquito el cachivache de Mordisquitos. Y seguiremos haciendo las cositas bien. Y consiguiendo joyas y demás. Nada más. Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo. No lo dudéis. Suscribiros. Dejadme un buen like. Síguidme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales. Me haréis un favor inmenso, pistachos. Recordad también el próximo estreno. Ya sale el 14 de agosto. Es un juego chulísimo. Hicimos una mezcla de Shadow of the Colossus y Dark Souls en 2D. La verdad es que tiene una pintaza impresionante. Vamos a venir el 14 de agosto con él. Junto con este Monster Hunter. Y no os aseguro que me lo vaya a pasar al 100% la serie. ¿Vale? Porque es un juego súper difícil. Y cabe la posibilidad de que me quede atascado en algún boss. Y que me sea imposible seguir avanzando. Porque yo creo que hasta ahora es el juego más difícil que voy a traer al canal. Y es muy, 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 muy complicado. Pero bueno, sí que me gustaría que lo viéramos juntos. Y que le echéis un vistazo porque tiene una pinta de juegazo. Yo lo he visto y me ha enamorado. Me ha enamorado. De verdad. Muy parecido al Death Cells también. Death Cells también muy recomendado. Muy, muy, muy bueno. No sé. Me ha recomendado mucho. O sea, me ha recordado mucho al Death Cells. Pero me parece más difícil todavía. En fin. Ya lo iréis viendo. Si queréis investigarlo por internet. Nada más pistachos. Nos vemos en el siguiente capítulo de la serie de Monster Hunter. Espero que estéis disfrutando muchísimo los vídeos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.